Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Ponte tu fuente tocando el timbal Con la quiquiqui te invita a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Ponte tu fuente tocando el timbal Con la quiquiqui te invita a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Al baile que va a estar sabroso 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 Ayújame el juguete a gozar ¡Aquí no les haces algo, vean más! ¡Y sabor! ¡Alararé mi novio! ¡Y mamá con desalazo! ¡Alararé mi novio! ¡Me equivoqué! ¡Lanazo! ¡Alararé mi novio! ¡Y mamá con desalazo! ¡Alararé mi novio! ¡Lanazo! 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 ¡Gracias!